Antes de irnos a comerciales, ya tenemos con nosotros al señor Eugenio Polanco para que nos comente, señor Polanco, este nuevo evento sismológico se produjo específicamente en donde, ¿se trata de una réplica o es un nuevo sismo? Buenas noches. Un evento ocurrido en la misma zona, en la misma zona de la tercera. ¿Se trata de una réplica o de un nuevo sismo? Bueno, ahora mismo, hasta ahora lo calculamos la misma magnitud, entonces, es algo que normalmente, todos los eventos, después de un evento considerable, resultan menores, pero estamos por el momento, claro, es un dato preliminar, no es el dato definitivo, estamos calculando 4.9 grados. Otro sismo de 4.9, entonces, confirma el Instituto de Sismología de la UAS, específicamente, ¿aún no tienen las coordenadas? ¿No tienen las coordenadas aún, señor Polanco, o es específicamente en el mismo lugar? Bueno, ahora mismo, estamos con las coordenadas, no son exactamente las mismas, pero, obviamente, como les digo, esto es un dato que se obtiene de manera automática, que podría variar, porque cuando localizamos ya, usando otras metodologías, manuales, como decimos, interactivas, varían ligeramente, pero da, pues, más o menos la misma localización, acá en la misma zona, eso no hay duda. Ok. Entendemos que esto no es una réplica, señor Polanco, vamos a estar muy atentos. Nosotros, repetimos, el anterior se produjo en Palmar de Ocoa, a 5 kilómetros de profundidad, según lo que usted nos había dicho. ¿Aproximadamente en cuánto tiempo podríamos tener los datos específicos, señor Polanco? Entendemos que esto acaba de ocurrir. No, ya, eso no se publica, porque eso se calcula al paso, porque ya lo más importante es disponer de una información, que se da como dato preliminar, pero que es el dato que sirve para que las autoridades, por ejemplo, si tienen que tomar alguna decisión, la puedan tomar. Por eso, pues, es un dato que no es el dato preciso, preciso, porque se mejora, se introducen otros factores que ayudan a obtener una solución ya definitiva, pero esos datos son muy cercanos a los reales. Por lo tanto, para la población, eso es una información suficiente. Gracias, señor Polanco. Vamos a colocar en pantalla, vamos a estar muy pendientes de esta situación. Por supuesto, la gente manifiesta nerviosismo. Desde acá, llamamos a todos los que se encuentren en sus viviendas a tomar las medidas de precaución correspondientes, a no alarmarnos y también decir que ya la página del Servicio Sismológico de Estados Unidos, la van a ver ustedes en pantalla, está reportando, tal y como decía el señor Polanco, 4.8 este nuevo evento en San José de Ocoa, específicamente a 11 kilómetros al sur sureste de San José de Ocoa. Lo ven ustedes allí, en el mapa, se ven dos eventos, uno que ocurrió más temprano, estamos tratando de ampliar el mapa, vean ustedes el que se produjo específicamente a las 8.38 y este que se produjo apenas hace minutos acá en la República Dominicana. Dice en este caso que la profundidad fue de 4 kilómetros, a diferencia de la anterior, mientras que el señor Polanco nos dice que son 5 kilómetros de profundidad, la anterior, el Servicio Sismológico de Estados Unidos manifiesta en su página web que es de 10 kilómetros de profundidad. Son informaciones, repetimos, que están en pleno desarrollo, llamamos por supuesto a la calma y estaremos muy pendientes de todos los mensajes e informaciones que emitan los cuerpos de emergencia.